En aire del rambo, los manzanos florecieron. 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 Y luego viene la muerte y atravesando unos cercos que lo llevan pa' otro campo. Y allá se va pensando, se va soñando, despacito, unos tantos años. ¿Qué pulso puedo tener si cuando vi en este mundo se lo habían repartido unos cuatro venidos? Solo tengo el rencorcito de nacer en estos días, en estos tiempos, en que todo tiene dueño. Tal vez mal o bien amigos. ¿Quién no tiene un trenito en sus sueños de de vieja? Yo hice cuadras en media, en tierra ajena, sin planos. Y mi patrón, José Santo, eso es trabajar en medias cuando no se viene de tierra. He visto, he visto crecer ranzano plantado con estos dedos. Los ranzanos florecieron, los frutos son ajenos. Quiero tener, quiero tener un pañillo, aunque sea cero adentro. Donde tendré mis noches, y escargaré mis sueños. Arrentaré un solancito. Mientras tanto, mientras tanto, cada razón de tierra, voy a morirme en lo ajeno, en lo ajeno y arrentando. Y mi patrón, cosechando, los míos. Los míos, los que se fueron, no consiguieron su anhelo. Yo me voy poniendo viejo. Y ese anhelo, sigue anhelo. Esto de andar cabalgando en lomos de mi guitarra. Tiene un resto de huevos. Y tiene claro, se hizo mi nombre y mi destino. El gobierno de cantar doliendo, tiene su origen en diventos y de dudas. Y quiso ser la propia, un testigo de tanto paisaje vivo. O tal vez, o tal vez fértil amor docente, que se quedó como dudosa en el recuerdo. Canto con pretensión íntima, entregar a mi gente, un verso que se instale en la memoria madre de mi pueblo. Y espero que no venían ese tío feliz. Que les haga esa amargura de amargura. Que gobe lo donito del recuerdo del sur. Y no quiero nombrarles. Ese brazo de río que venía un mundo de tuarte. Donde un hombre niño narraba un papel. Y manejo, arriba, forjando este destino. Pero ese es un cantar. Es un cantar que viene, que va, que viene, que va, que viene, que va, que viene, que va, que viene, que va. Este es el mundo de ella y de esa. Muchas gracias Santiago, muchas gracias. Y muy buenas noches. Gracias, amigo. Gracias por la asistencia.